¿Por qué no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas? Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Y un hecho importante precisamente de cuestionarse las cosas es que podemos acercarnos a personajes o a momentos que dábamos por hecho y hay algunas personas acuiciosas con mucha curiosidad que vuelven a esa beta y encuentran nuevas cosas. Me refiero al caso de Frida Kahlo, una de las artistas más importantes, más reconocidas a nivel internacional, que sin embargo sigue teniendo algunas zonas que no habíamos visto con claridad y que ahora gracias a un libro que se llama Frida en París, 1939, publicado con el, bueno, el autor es Jaime Moreno Villarreal, es un escritor, un crítico de arte bastante reconocido, colaborador de la extinta revista Vuelta de Octavio Paz. Se preguntó muchas cosas y así armó este libro que nos contesta a otras que ni siquiera nos habíamos preguntado. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros ahora Hilda Trujillo, que fue la directora del Museo Frida Kahlo, donde se encuentra un archivo espléndido y el propio Jaime Moreno Villarreal. Gracias Hilda, gracias Jaime. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Javier. Jaime, ¿cómo nació este libro? Pues mira, nació por una invitación de Hilda para conocer la biblioteca que se guarda en la Casa Azul, que son las bibliotecas de Frida y de Diego, y a partir de consultar específicamente los libros que tenían dedicatorias, encontré que había libros importantes dedicados a Frida y Diego por André Bretón durante su estancia en México en 1938, y yo había estado trabajando en la traducción de las conferencias de Bretón en México que en la edición francesa estaban incompletas, entonces me surgió la idea de que probablemente en el archivo de la Casa Azul encontraría las conferencias perdidas. ¿Y las encontraste? Ahí las encontré y ya las traduje y se publicaron. Pero en el interin empezaron a salir otros documentos y específicamente me interesó buscar lo que hubiera en el archivo del viaje de Frida a París, que fue en 1939, y la verdad aparecieron cosas muy interesantes. De ahí viene este libro. Es una propuesta interesante. Hilda, ¿qué viste en el archivo que te hizo decidir invitar a Jaime precisamente para que entrara esta beta documental? Bueno, mira, una vez que cuando ingresé a dirigir los museos Frida y Anahuacali a finales de 2002, el primer encargo que me hizo el comité técnico, el fideicomiso, fue abrir espacios, baúles, bodegas. Se sabe mucho esa historia, que habían estado cerrados por 50 años. Tardamos en clasificar, gracias al apoyo de Alfredo Harp e Isabel Grañel Porrúa de Adavi de México, Archivos y Bibliotecas de México, que han hecho una labor estupenda para apoyar a instituciones para salvar archivos. Ellos me ayudaron porque no teníamos dinero. Y entonces tardamos como cuatro años. Fue en 2007, en el aniversario de Frida Kahlo, que dimos a conocer los tesoros de la Casa Azul. Estos archivos, cuando, digamos, para poder analizarlos, era un tesoro realmente, documentos, 22 mil documentos, libros, los 1700 joyas, vestidos de Frida. Pero había que llamar a los especialistas, porque si bien decimos, mira, aquí hay quizá un dibujo de Modigliani o una obra de Diego Rivera, teníamos que tener la certeza de los especialistas. Y en un principio se llamó al maestro Pérez Camilla, a Marta Turó, Pablo Ortiz Monasterio, era el Conde. Pero ya en una segunda etapa, justo lo que tú decías, Javier, se había escrito, se había escrito, pero no, pero aisladamente, sobre los vestidos, sobre las fotos. Y la maravilla del libro de Jaime Moreno Villarreal es que conjuga todo ese... Yo estaba, cuando salí de los museos, estaba yo como pensativa y un poco triste, diciendo, bueno, falta ese gran documento, que iré las cartas, los objetos, los libros. Y hace un mes que me llegó el libro de Jaime, que me lo envió la editorial Turner, y Jaime, perdón, me vio uno la editorial Turner, y Jaime amablemente trajo a uno a la casa y tomamos un café muy rico platicando del libro. Estaba yo, de verdad, tan contenta y entusiasmada. Dije, esto es lo que faltaba, justamente. Y esa... En fin, es un libro que te revela una etapa que sí se conocía a pedacitos, pero Jaime la hila de una manera magistral. Entonces, nos estás diciendo, en realidad, y infiero que también lo piensa Jaime, que los archivos personales de artistas o personajes son muy importantes, no solamente para entender algo de su producción, sino su propio contexto, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, una de las más gratas experiencias fue conocer las dedicatorias que personajes muy célebres hicieron de libros a Diego y Frida. Una dedicatoria en particular me resultó muy emocionante. ¿Cuál fue mi libro? Que es darle un libro de León Trotsky, de la comisión Dewey. Los trabajos de esa comisión se hicieron en 1937, justamente en la Casa Azul. Y esta comisión lo que hizo fue, a través de la documentación que aportó Trotsky y de una comisión internacional demostrar que León Trotsky no era un criminal ni había traicionado a la Unión Soviética y que estaba libre de cargos. Este libro para Trotsky era muy importante. Y la dedicatoria es una amplia dedicatoria a mano con la firma dedicada a este libro, a Diego y Frida. A mí me emocionó mucho. Pero así hay cientos de cosas que guardo un archivo. Y un aspecto importante es que, por más que uno trate de agotar el archivo, vendrá alguien más que tendrá otro punto de vista y leerá cosas que el primer o el segundo o el tercer investigadores no leyeron. El archivo es una especie de infinito. Si se suman, además, otros archivos, pues se ve que la cosa nunca termina. No, sin duda alguna. Y cada generación encuentra nuevos intereses, nuevas cosas en los viejos archivos que dan cuenta no solo de una época, sino también de la presente, porque vemos de manera distinta ese pasado. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Les recuerdo que está con nosotros Hilda Trujillo y Jaime Moreno Villarreal para hablarnos de un libro realmente excepcional que se llama Frida en París, publicado por Turner, 1939. Gracias por estar aquí con nosotros, por seguir en esa conversación. Entonces nos decías, Jaime, que los archivos siempre son como un proyecto infinito porque siguen dando datos, información que nos ayuda a acercarnos mejor a los personajes y a las cosas. Sí, absolutamente. Tú cuentas incluso de cosas que me llamaron la atención. ¿Das cuenta de, en ese archivo de la Casa Azul, de documentos, el famoso manifiesto revolucionario que firmaron Trotsky, que firmó Diego Rivera y André Bretón, en donde tú dices, o sea, te enfrentas a un documento que no está ni siquiera abierto, son esos libros que nunca separaron sus páginas y para ti es finalmente información? ¿Esos casos son importantes? Sí, sí, desde luego. En este caso se trata del primer manifiesto del surrealismo y las discusiones acerca de si Frida es surrealista o no y cuál fue la relación de la pareja Rivera con la pareja Bretón. Es notable encontrar que el libro fundamental del surrealismo que es el manifiesto del surrealismo de André Bretón les fue obsequiado a los Rivera con una firma, una dedicatoria muy sentida, por decirlo así, pero ellos jamás lo abrieron. El libro está en tonso. Entonces, es información realmente que sí nos acerca a conocer el tipo de relación que tuvieron. Se habla mucho de las filias y las fobias de los matrimonios Frida, Carlos, Diego Rivera con la familia, bueno, con Bretón y su pareja, pero ¿qué otra cosa encontraste? ¿Por qué se enfrió esta relación? Bueno, desde luego se enfrió por el rompimiento entre Diego y Trotsky que se comienza a dar a fines de 1938 y que cuando Frida ya está en París llega a su término, la amistad. Esa es la razón por la que a partir de entonces incluso la relación de Frida y Diego con los surrealistas debido a que Bretón siguió siendo aliado junto con otros surrealistas de León Trotsky se enfrió. Y ya cuando viene la guerra y viene el exilio de los surrealistas a México pues Diego y Frida se hacen aparte. Exactamente. Hilda, 1939, ¿qué es lo que te revela Jaime en este libro de Frida en París? Bueno, mira, es justamente cómo el archivo te da cuenta de un momento histórico en México e internacional, ¿no? ¿Qué está pasando con la guerra civil española? ¿Cómo afecta a México? La persecución de Stalin a sus enemigos, en particular a Trotsky, pero también la situación en México, cómo México se ve beneficiado de la llegada de intelectuales, de artistas, científicos y cómo tuvo que ver Frida y Diego con esa llegada. En la carta hay una carta que se revela en el libro de Jaime Moreno en la que Remedios Baro, Wolf and Palen, Alice Raúl Pérez le piden a Frida que intervenga con Diego para llegar a México. Eso es mucho. Te dice por qué el surrealismo es tan importante hoy día y si bien la meca del surrealismo es Francia, México juega un papel muy importante. ¿Sabes? A mí me emocionaba mucho ver en el libro porque tú ves la mano que le dio Picasso a Frida o unas muñecas y una letrina que compra Frida en el mercado de las pulgas o la obra que le regala Duchamp y luego cómo todo es esos objetos con las cartas, con los libros se va entrelazando en la historia que nos narra que además te atrapa el libro de Jaime y dices cómo pudo percibir todo el ambiente Jaime y lo plasma ahí, plasma las relaciones humanas entre estos personajes pero también el momento histórico y yo, es un libro fundamental para entender ese periodo en México que no existe. Sin duda. Que no existía, hoy sí. Hoy sí existe. Claro, sí existe. Frida se decepciona de la posible exposición en París, ¿no, Jaime? Fíjate que sí de entrada porque el día que ella llega a, el día, digamos, en que estelarmente Frida llega a París y pasa la noche en el departamento de los Bretón, André Bretón le comunica que no hay todavía una galería para exponer su obra, que su obra no ha sido sacada de la aduana y que, bueno, y que todo se va a arreglar. Si de por sí Frida ya no tenía muchas ganas después de su exposición en Nueva York de viajar a París, ese fue un baldazo de agua fría. sin embargo, pasa el tiempo, se hace la exposición finalmente en una galería pequeña, pero buena y es un éxito, es un éxito por lo menos en la estimación del público que asiste y entre ese público hay grandes pintores como ¿Quiénes? Linsky, Miró, está el propio Duchamp y Picasso la visita, aunque no en la inauguración. Entonces, sí es un momento importante para Frida para acercarse y para romper también con otros. Sí, digamos que es un momento en la vida de Frida donde ella, previendo ya el divorcio con Diego Rivera, se quiera ser una artista independiente y vivir de su trabajo y tener un lugar donde trabajar para ella y finalmente sería la Casa Azul una vez que los Trotsky se fueran de ahí. Exacto. Das datos también interesantes que muchas personas no conocíamos, habíamos escuchado tal vez en algún momento, pero por ejemplo, das cuenta de que Agustín Lara vivía en ese año, estaba en París, ¿no? ¿Vio a Frida? Sí, el flaco de oro. Es curioso que al abrir el directorio de Frida llegó a París y está en el archivo de la Casa Azul. En la letra A, la única dirección es la de Agustín Lara. En la B, la única dirección es la de André Bretón. Es una maravilla. Sí. Entonces, ¿realmente recoges el ambiente que vivió Frida justamente en París en 1939? Sí. Ella contó con varios aliados, pero uno de ellos fue un aliado mexicano que fue Renato Leduc, quien se ocupó de pasearla un poco. pero también el otro aliado fundamental fue Marcel Luchon. Pues nada más y nada menos. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. La presencia de Frida Kahlo es indudable en todas partes. En el lenguaje de las señas, el lenguaje sordomudo, digamos, pocos personajes pueden ser identificados por ellos mismos. Frida Kahlo es justamente el caso. Los sordomudos hacen el signo de la F y la clásica ceja de Frida Kahlo para decir Frida Kahlo. A pesar de esto, a mí me gustaría saber, Hilda Trujillo, ¿cuál fue la impresión que Frida dejó justamente en París en 1939? Bueno, de acuerdo un epígrafo de una cita que hace a Jaime Moreno y Jacqueline Lamba, la mujer de Breton y artista también, donde dice, pasó a toda velocidad como una locomotora y nosotros en París como gusanos de seda viéndola pasar. Y una reciente carta que se encontró año pasado en una biblioteca en París donde Kandinsky dice, anoche en una cena con los Alberts, gran artista de la Backhouse, había mujeres guapas, enjolladas, bien vestidas, pero la más hermosa, la que brillaba, era ella, se refería a Frida Kahlo. Y también Peggy en la Segunda Guerra Mundial, aunque se compra una obra de Frida que ahora está, la compran para el Louvre y ahora está depositada en el Museo George Pompidou. Así que, pues, asombró por su forma de vestir, su forma de ser. Los dejó pasmados a los surrealistas, a los franceses. Bueno, André Bertón también, según recupera Jaime Moreno Villarreal en este libro, también se impresionó mucho por Frida Kahlo cuando estuvo en México, ¿no? La comparaba con la presencia de las hadas entre nosotros. Jaime, ¿qué otro tipo de cosas viste en esa revisión epistolar, documental, bibliográfica entre Bretón, por ejemplo, Frida y Diego? Mira, en 1938 ya se reconocía tanto en Francia como en México que el libro capital de Bretón era Naya. Naya. y curiosamente en el texto que entonces escribe Bretón para la exposición de ese año de Frida en Nueva York, la compara con Naya y esa comparación va a calar en Frida. por más por más que ella se diga con grandes reservas hacia el surrealismo, leyó y revisó ese libro de André Bretón y halló una identificación con la protagonista, con Naya, Nadeja, Naya, esta amante a la que Bretón de algún modo deja al borde del abismo de la locura. y Frida en su diario, es un diario que se puede consultar, que ha estado en librerías desde hace más de 25 años, rehace la portada del libro de Bretón, de este libro que les obsequió Bretón a Diego y Frida para convertir la palabra Naya en la palabra Saja. Y a partir de esa palabra Saja hace todo un juego esotérico para identificarse ella como Karma, como Carmen, porque ella se llama Frida del Carmen. Y de ahí produce un número según las reglas de la numerología que es el número que le corresponde y que está en el diario de Frida Kahlo que es 379. Y esto se explica a partir del interés de Frida Kahlo por este libro Narcha. Qué interesante. ¿Viste otros guiños digamos en los libros que nos revelen cosas no tan conocidas de Frida? Ah, uno muy importante. Frida se llamaba a sí mismo, esto lo sabemos todos, la gran ocultadora. ¿De dónde viene ese nombre? Pues viene del Popol Vuh. Era un libro que amaban tanto Frida como Diego y en un cumpleaños y en un cumpleaños ella le regala la primera edición en español del Popol Vuh a Diego y lo firma así como tu gran ocultadora. y en esas páginas y en esas páginas podemos leer que la gran ocultadora es una diosa y esa diosa es la abuela de los monos, esos monos con que ella se retrataba. ¿Sí? es el dios de los orfebres, de los pintores, ¿sí? Que identifica a Diego Rivera como el pintamonos que siempre fue. Oye, nos estás diciendo que hay entonces un diálogo entre su filia bibliográfica, su gusto por escribir cartas, su diario mismo y su pintura porque hay un puente que va de un lado a otro llevándonos imágenes y figuras, ¿no? Así es. Desde que era muy joven, buena lectora, me interesó Paolo Uccello en el libro de las vidas imaginarias de Marcel Schoel, de este artista y hay un cuadro de ella que es el pollito donde rehace todo lo que Marcel Schoel habla acerca de ese Uccello que es un pájaro en italiano. ¿Qué otras cosas tú descubriste, Hilda, en relación digamos al diálogo entre documentos y la pintura de Frida? No, bueno, está totalmente ligada como justamente era lo que pensaba ayer por la tarde al releer, bueno, digamos, el libro, desde que tomé el libro de Jaime Moreno no he dejado de leerlo y descubrir y recordar todos esos momentos del archivo a la hora de ir descubriendo todos estos documentos y objetos y decía, bueno, es que se refrenda la característica de Frida de ser autobiografía, ¿no? Y justamente hay una complejidad que se descubre en Frida cuando te das cuenta que en sus obras hay citas o hay referencias al entorno en el que vive, como decía Jaime, por ejemplo, el estudio de la numerología o el estudio de los clásicos, entonces hace guiños muy finos y que están directamente relacionados o con el momento en que está viviendo o con lo que está leyendo, así por ejemplo el cuadro de Nueva York que tiene ahora que estoy pelona ya no me quieres que tiene un fragmento de una partitura en la parte superior está haciendo referencia a su pasión por la música y justamente en muchos de los libros ella ensaya las notas musicales. Pues muy bien, no sé si quieran comentarnos algo más, estamos por concluir el programa. Jaime. Yo quisiera hacer un reconocimiento a Ilda por la invitación que me hizo que para mí fue muy fructífera y por la disposición con que siempre ella y su equipo me recibieron y me ayudaron en un archivo tan amplio y tan complejo. Bueno, yo quisiera decir que es un libro indispensable que la verdad estoy feliz de leerlo, encantada porque es de una riqueza y no se había escrito un libro así y es, digamos, de ahí pueden salir muchas otras investigaciones va a ser una referencia clásica y además te atrapa hay que leerlo es un gran, gran libro de verdad felicidades Jaime. Pues muchísimas gracias Ilda muchísimas gracias Jaime y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí para acercarnos a Frida en París 1939 de Jaime Moreno Villarreal los espero aquí la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!